Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a descubrir algunas curiosidades y anécdotas sobre el segundo episodio de la serie La que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues continuamos con el mega maratón de La que se avecina. Como ya os dije la semana pasada, en la primera entrega estoy haciéndome un maratón semanal de La que se avecina. Desde el primer hasta el último capítulo he emitido la verdad que me está gustando mucho. Verme de nuevo todos los episodios de forma cronológica, ordenados en este caso desde el primer episodio. Y en este vídeo voy a comentaros algunas anécdotas y curiosidades del segundo episodio de la serie. Muy importante, si quieres un directo en Twitch para comentar directamente conmigo este segundo episodio de La que se avecina, hay que conseguir que este vídeo llegue a las mil visualizaciones. El primero de momento está ahí, está rozando ya casi las 800 visualizaciones. A ver si dentro de poco tenemos ese directo en Twitch del primer capítulo, pero por supuesto también hay que tener directo de este segundo episodio. También si no quieres perderte la próxima entrega de Mega Maratón La que se avecina, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Bueno, una de las anécdotas de este capítulo directamente es cuando Lola está buscando asistenta y le lee el anuncio directamente del periódico a Goya y esta responde con parece que estáis buscando para hacer un trío. Efectivamente, en capítulos posteriores de La que se avecina, concretamente en esa temporada número 11, Javi y Lola llegarían a poner un anuncio para buscar a una persona para tener una pareja de tres, por lo que me ha parecido un momento bastante curioso. También hay que tener en cuenta que este es el primer capítulo donde vemos una junta de vecinos, algo muy icónico y algo muy histórico en la que se avecina, por lo que sin duda hay que resaltar que en este episodio se produce la primera junta de vecinos. También es verdad que en el capítulo en el que están en la junta, bueno, en el momento, perdón, en el que están en la junta, y en este caso Enrique y Araceli han puesto esas rejas, dicen que son como unas escaleras para trepar y Araceli responde diciendo sí, son las escaleras mecánicas del corte inglés, cuarta planta, territorio vaquero. Sin duda es un homenaje a esa frase que sonaba en el ascensor que puso Carlos en Aquí no hay quien viva. También hay un momento en el que Maxi dice que hay gente que paga por ver a otras personas a matrimonios haciéndolo directamente en internet, cosa que a Maite le escandaliza un poco, pero recordamos que en la sexta temporada ellos acabarían haciendo lo mismo en un episodio. Maite cuando ve por primera vez a Raquel dice que bueno, que no es para tanto. También yo creo que esto es un claro homenaje a que en realidad Maite, el personaje Eva y Santa, estuvo liado con el personaje de Raquel, que era Ana en Aquí no hay quien viva, que me lo he explicado, pero yo creo que me habéis entendido perfectamente. Concretamente hacen un homenaje diciendo que no es para tanto, cuando en la serie anterior fueron pareja. Esta es la primera vez que se nombra el mote de Gremly hacia Lola. Concretamente Lola ha tenido varios motes en la que se avecina, concretamente creo que Drogadicta, Chihuahua, Gremly, pero bueno, es la primera vez que se nombra este mote en la serie. También por supuesto hay que recalcar que es la primera cita de Raquel y Sergio, una pareja también bastante icónica en la que se avecina. Y algo que me ha parecido muy curioso es que en el primer episodio de la serie, tal y como os comentamos en el Mega Maratón, el ascensor no funciona, en este episodio la comunidad sigue con todos los desperfectos, pero el ascensor se ha arreglado mágicamente. El ascensor ya sí funciona y a pesar de que nadie les ha arreglado nada, a pesar de que no ha habido ninguna junta para arreglar el ascensor, se ha arreglado. La verdad que me ha parecido algo bastante curioso. También hay un detalle en el cual Raquel dice que usa lentillas, algo que yo creo que en ningún episodio se vuelve a mencionar. Tampoco hemos visto que Raquel use gafas, que Raquel vuelva a ponerse de nuevo lentillas, por lo que me parece algo que destacar. Y tal y como os dije en el Mega Maratón del primer episodio, seguimos con muchísima oscuridad, tanto en rellanos como en las viviendas, sobre todo cuando es de noche. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho ver este segundo capítulo, que creo que incluso me gusta más que el primer episodio de la serie. Creo que tiene escenas buenísimas. Me gusta muchísimo la trama de Cris y Silvio robándole los muebles directamente a Goya, también cuando Maxi tiene ese problema con el coche de los Recio. Pero bueno, os dejaré aquí arriba el análisis al completo del segundo episodio de La que se avecina. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, puedes darle un fuerte like y compartirlo para que llegue a más seguidores de La que se avecina. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre estas anécdotas y curiosidades, también por supuesto sobre el capítulo, justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Bueno chicos, hasta aquí el segundo mega maratón de La que se avecina, o La que se avecina mega maratón capítulo 2, mejor dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chau. Chau. Chau.